Las noticias más destacadas de mitad de jornada. Suspende en Congreso del MAS. En el segundo día de la instalación del X Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo, la Sala Constitucional admitió el amparo interpuesto por la Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Ciza de Santa Cruz, Felipa Montenegro, contra el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, y ordenó la suspensión de ese evento. Expulsan a Arce y Choquehuanca. La Comisión Orgánica del X Congreso del MAS decidió este miércoles en Lauca ella la autoexpulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de filas del MAS y también la expulsión de todos los ministros y legisladores del ala arsista del Partido Azul. Triple asesinato. La policía reportó que tres personas fueron asesinadas en el municipio de Guayaramerín esta madrugada. Según los reportes preliminares, las tres personas fueron degolladas en su domicilio. Toman Estación de San Antonio. Un grupo de comerciantes mantiene tomada la estación en San Antonio, exige al ministro de Obras Públicas la devolución de sus casetas y denuncia que los nuevos puestos fueron adjudicados a personas que no pertenecen a su gremio. Cuidado con el agua. El Ministerio de Salud recomienda a la población que si el agua es de dudosa procedencia, se puede usar el hipoclorito de sodio, lavandina, para desinfectarla y así evitar enfermedades. Señaló que es suficiente una gota de lavandina por cada litro de agua y sumergir en ella los alimentos. Copa Mundial 2030. El presidente de la Colmebol, Alejandro Domínguez, confirmó a través de sus redes sociales que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales de la Copa Mundial 2030. Más información ampliada en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales.